Me estaba comiendo un gofre y es que los acabo de preparar y me he preguntado mis amigos van a querer que les dé la receta así que ahora mismo me pongo a preparar gofres de nuevo y te cuento cómo se hacen Para hacer los gofres vamos a utilizar harina de trigo normal suero de mantequilla o bien leche utilizaremos también levadura, mantequilla, una pizquita de sal, vainilla, huevos y azúcar Como siempre todos los ingredientes y sus cantidades te los he dejado escritos tanto abajo en la descripción como al final de este vídeo Empezamos disolviendo la levadura en el suero de mantequilla Yo estoy usando suero de mantequilla pero lo puedes sustituir perfectamente por leche Pues una vez tenemos disuelta la levadura la dejaremos en espera y vamos preparando la masa Para preparar la masa ponemos la harina en un bol añadimos una pizquita de sal se mezcla bien y dejamos un huequito en el centro en el centro añadimos dos huevos añadimos también la vainilla como te he dicho antes estoy utilizando suero de mantequilla y es que he grabado un vídeo para enseñarte a hacer mantequilla casera y el resultado es mantequilla y suero por eso lo aprovecho en esta receta pero si no lo tienes utiliza leche sin problema Ya sabes que a mí me gusta empezar utilizando alguna cuchara o algún utensilio pero luego ya le ponemos las manos a la masa Pues ahora que ya no puedo seguir mezclando lo que voy a hacer es mezclar con las manos esta masa ya te advierto que es muy pegajosa pero como siempre te digo si tienes amasadora utilízala y si no con las manos que no cuesta nada se mezcla con las manos hasta que no veamos nada de harina seca ahora que ya tengo todo integrado dejaremos que repose durante media hora y para que repose lo voy a dejar tapado después de media hora como ves la masa ya ha crecido es el momento de añadirle la mantequilla esta mantequilla es la que te he comentado que había hecho para un vídeo y también el azúcar si tienes azúcar perlado lo mejor es que lo uses pero yo no tenía por eso estoy utilizando azúcar normal y ahora vamos a integrar todo pues como ves poquito a poco se va integrando tanto la mantequilla como el azúcar y ahora sí que no se pega porque la mantequilla evita que se nos pegue a las manos pues vamos a amasar hasta que no notemos ningún granito de azúcar como ves ahora ya se me ha integrado tanto la mantequilla como el azúcar y tengo una masa muy blandita pues este es el punto en el que tiene que estar la masa para cocinar los gofres para hacer los gofres utilizaré esta gofrera y la voy a engrasar con un poquito de mantequilla la reparto bien tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba y ahora voy a poner dos cucharadas de masa en el centro el tamaño de los gofres que hagas pues eso ya depende un poco del gusto que tengas tú se ponen así en el centro porque al cerrar ya se reparte en cinco minutos ya tenemos nuestros primeros gofres listos para que se mantengan crujientes por fuera y tiernos por dentro es conveniente dejar que se enfríen sobre una rejilla y ahora voy a seguir haciendo gofres hasta terminar con toda la masa pues aquí ya tengo los últimos los voy a dejar también en la rejilla y decirte que en total me han salido 10 en el caso de que no los vayas a consumir todos de una vez lo que puedes hacer es guardar la masa en un tupper en la nevera y así calientas la gofrera, le echas un poquito de masa y te los comes recién hechos pues como ves ya tenemos la receta terminada estos gofres se pueden comer tanto con un relleno dulce como salado con jamón y queso, con sobra asada, lo que a ti te guste así que espero que los prepares y espero que me dejes tu comentario y ya sabes que si te ha gustado el vídeo no olvides darle al me gusta suscríbete si todavía no lo has hecho y acuérdate si haces esta o cualquiera de mis recetas sube una foto a instagram y no olvides etiquetarme mi nombre Ana Recetas Fáciles te espero en el próximo vídeo y no te olvides de compartir gracias chau chau chau